Yo soy Nerea, soy jurista, luego decidí adentrarme en la industria musical porque era lo que me apasionaba y luego ya me adentré directamente al sector editorial desde la perspectiva de las OJIS. No creía que pudiese encontrar esta vinculación tan directa y al final está todo basado en derechos. Si no existe una obra, no existe el resto. Yo lo veo un poco como la base del resto del negocio. Imbiscool ha contribuido, yo creo que lo dividiría en dos partes. Uno en lo que sería darme una visión global de lo que es el sector porque no tenía como una perspectiva global de lo que era el sector de la música, la industria musical. Me permitió ver por dónde yo podía tirar. Me ha permitido conocer a gente, conocer empresas, pues he ido enlazando como oportunidades. Yo lo que le diría a alguien que se quiere dedicar a este sector. Yo creo que ya no es el profesionalizarte, sino el saber por dónde quieres tirar tú, el conocer y poder tomar una decisión formada.